Así podría, ¡Venga! 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 ¡Ahí te riego! ¡Eso! ¡Y dónde están mi gente del poca abajo? ¡Adelante arriba! ¡Adelante abajo! ¡Eso! ¡Venga! 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 ¡Epa! ¡Y dónde están la familia cachivando! ¡Cachivando! ¡Cachivando! ¡Cómo se lo lo sona! ¡Dice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva los novios! ¡Que viva! ¡Viva los abrigos! ¡Que viva! ¡Viva los invitados! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Mira donde sale el rezo! ¡Que sale el rezo! ¡Eso! ¡Quiero hacerlo! ¡Que viva la fiesta! ¡Viva! ¡Eso! ¡Que viva los que están bailando! ¡Que lento! ¡Que viva! ¡Que viva! No resistes la verdad, yo los dos de ti Sin tu cariño, yo los dos de ti Me adoré si estás hablando de tu voz de ti Sin tu cariño, yo los dos de ti Me metes en tu amor, yo los dos de ti No me maté, yo los dos de ti Me metes en tu amor, yo los dos de ti Me metes en tu amor, yo los dos de ti Me metes en tu amor, yo los dos de ti Dándose la huequecita Y en Colombia a los padrinos Cristian Andes Cristian Morena Y la señora Andrea Toyo Marcos grandes Y salieron los marinos de Otoño Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta ¡Eso es! ¡Van a buscar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Dónde estamos? ¡Nos vemos aquí! ¡Dusta rica! ¡Nos vemos aquí! ¡Van a buscar! ¡Must Kamera! ¡Nos vemos aquí! La Pinera Una incomprensencia con mucho sabor Lisuela, Lisuela Si tienes una bolita ¡Lleva! 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 ¡Decisión! ¡Lleva! 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 Mi viejita bonita Mi bonita pintada No invito tan lejos de recuerdo Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho Yo no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver 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 Y no puedo olvidarte No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidar No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidar No pierdo la esperanza de volver No pierdo la esperanza de volver No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidar No pierdo la esperanza de volver No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidar No pierdo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidar No pierdo la esperanza de volver 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 ya me dirás, ya me dirás de a mi lado sé que volverás, sé que volverás de mí ya me dirás, ya me dirás de a mi lado sé que volverás de a mi lado otra vez voy a lograr la oportunidad para hoy en tu amor bueno, y de alegría sigue esta tarde de alegría sigue baile, 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 baile baile, 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 baile y estamos en esa fondo, seguido ya todo a sabor�ile muestra ya me serás en los amigos del artezón los amigos del artezón suben abaritos ritmos, ritmos, ritmos la verdadera ciudad baile, baile No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.